Desde MiCondominio.com, iniciativa ciudadana creada en el año 2000 con el objeto de acompañar y asesorar a las comunidades que viven en condominios de edificios y de casas, hemos estado preocupados y atentos al acontecer nacional, especialmente en los últimos años donde se han producido manifestaciones y protestas que han impactado directamente dentro de estas comunidades. Ya en el 2014, y como consecuencia de las manifestaciones y de las protestas que se habían presentado en esa época, fuimos voceros ante la Presidencia de la República de la preocupación de un centenar de condominios, cuya vida, tranquilidad y bienes se venían viendo amenazados por parte de actos violentos no solo emanados de cuerpos de seguridad del Estado, sino también de grupos delincuenciales que afectaron la vida de estos residentes. 2017 fue escenario para que un número exponencial de condominios nuevamente vivieran esta misma situación, pero con otros elementos que no se habían presentado en el año 2014. En estos elementos centramos un trabajo de investigación que en el día de hoy le estamos presentando, porque no solamente se trataban de ataques de cuerpos de seguridad quienes hacían sus labores para reprimir las protestas que se estaban presentando. Se adicionaron otras circunstancias que afectaron severamente a la comunidad durante todo ese tiempo. Vamos a conversar sobre cuáles fueron. La presencia de cuerpos paramilitares armados. Delincuentes comunes que aprovecharon la ocasión para robar, amedrentar y saquear negocios y viviendas. Manifestaciones violentas y anárquicas que crearon conflictos entre vecinos y transeúntes y que desembocaron en denuncias infundadas y temerarias, detenciones injustas, agresiones físicas y verbales que deterioró severamente la convivencia de los vecinos en esos espacios comunes. Estos son los números. Durante estos 120 días de protesta hubo 47 casos documentados de agresiones a los condominios y conjuntos residenciales de casas. Tres ataques selectivos de civiles armados contra manifestantes dentro de conjuntos residenciales. Cuatro destrozos de propiedades y de vehículos. Una pérdida de vida humana por arma de fuego dentro de una urbanización. Irrupción de civiles y saqueos en propiedades privadas. Once allanamientos sin órdenes judiciales. Tres detenciones de miembros de junta de condominio. Tres destrucciones de garitas y puertas perimetrales. Un caso de crueldad animal. Un incendio en vivienda ocasionado por impacto de bomba lacrimógena. Cuatro lanzamientos de bombas lacrimógenas a conjuntos residenciales. Cuatro casos de disparos indiscriminados a residencia. Siete cierres de acceso por parte de manifestantes, vecinos y extraños cercanos a las organizaciones y los edificios. Dos cobros de vacunas para permitir la libre circulación por la localidad. Un gran número de disputas entre vecinos y un centenar de denuncias infundadas que desembocaban en detenciones arbitrarias de vecinos por causas relacionadas con la intolerancia o el odio. En este año 2017, además del distrito capital, los estados afectados fueron Aragua, Carabobo, Barinas, Anzuategui, Táchira, Nueva Esparta, Lara, Portuguesa y el Estado Mérida. El propósito inicial de este reporte era documentar la cantidad y la magnitud de estos eventos y especialmente el impacto que había producido dentro de las comunidades organizadas. Como micondominio.com, somos una organización que no recoge denuncias, sino que simplemente articulamos y organizamos la información que nos da las comunidades para saber sobre qué temas tenemos que abordar y trabajar dentro de nuestros espacios. Los resultados de este reporte y la evaluación posterior nos han permitido visibilizar puntos importantes sobre los cuales estas mismas o comunidades organizadas afectadas deben tomar acción de ahora en adelante. En su oportunidad recomendamos denunciar. En este momento pedimos que hagan seguimiento a esas denuncias. Solamente de esta manera vamos a poder sancionar a aquellos funcionarios que fuera del límite de sus atribuciones cometieron infracciones y a aquellos civiles que desde el mundo de la delincuencia causaron daños a nuestras propiedades. Es importante mantener la cultura de la legalidad y saber que en un momento oportuno la justicia va a llegar. Otro de los aspectos sumamente visibles de estos resultados tiene que ver con la seguridad. Es importante revisar y rediseñar el plan de seguridad que hemos adoptado dentro de las comunidades, bien sea organizadas en edificios o en conjuntos residenciales. Pensar en conjunto en proyectos de economía colaborativa que nos permitan otra manera diferente de crear valor a esos espacios comunes. Pensando a lo mejor en el alquiler de espacios que tenemos desocupados, en el alquiler de azoteas o la realización de actividades benéficas, actividades culturales, actividades recreativas que generan un ingreso adicional, es otra acción que tenemos que revisar. Es importante reestructurar la sanidad económica de nuestros condominios para poder tener un dinero sobre el cual poder responder ante imprevistos como los que nos ocasionaron. Otro desafío que las comunidades tienen frente a sí es recuperar la confianza y no solamente la confianza en aquellos casos en que se haya perdido entre los propios vecinos, sino la confianza frente a los cuerpos de seguridad que están por ley llamados a proteger nuestra vida y nuestros bienes. Todo el trabajo que nos llevó a generar este reporte nos hizo pensar en algunas conclusiones importantes que queremos compartir con todos ustedes. ¿Qué queremos conservar? ¿Los vínculos de solidaridad creados entre los vecinos ante las circunstancias agobiantes que vivimos? A lo mejor queremos conservar el esquema de seguridad, los planes de seguridad diseñados durante ese tiempo y que han generado cierta tranquilidad que no nos pueden brindar los cuerpos de seguridad del estado. O a lo mejor queremos conservar ese sistema de comunicación comunitaria que permitió dar vida a un reporte como esto. Porque gracias a la documentación de los eventos, de las fotos, de las grabaciones, pudimos nosotros documentar el reporte que hoy compartimos con ustedes. La Info Ciudadanía hizo un papel impecable para la generación de un reporte como estos. Todas esas cosas que queremos conservar es importante que nos detengamos a ver cómo desarrollarlas y transformarlas. Cuando hacemos foco en las cosas que queremos conservar, todo lo que queda alrededor puede ser modificado. Tenemos tarea pendiente por delante y para ayudarlos a llevar adelante ese desafío, como siempre, micondominio.com pone a disposición de las comunidades sus recursos, sus herramientas, su comunidad y sus redes para reconstruir la cultura de la convivencia vecinal que nos permita hacer de Venezuela un país de copropietarios.